Hoy es viernes 7 de mayo del 2021. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Estoy... Bueno, le puse una pausa a mis estudios de la universidad en el segundo semestre. ¿De qué carrera? ¿Qué materia? Diseño y comunicación visual. Diseño... ¿Dónde? A ver, te lo subo. ¿Qué paisaje te gusta? ¿Paisajes? Sí, playa, montaña, el bosque, la línea 12 del metro, un desierto. ¿Qué te gusta? Pues me gusta mucho el campo. De hecho, en donde vivo originalmente es una residencial en un campito. Está muy bonito. Aunque ya está lleno de casas, entonces ya casi no se aprecia toda la vegetación. Pero sí, me gusta mucho el campo. Listo. Listo. Tu papá llama a Oscar. ¿Y tu mamá? Claudia. ¿Con quién vives? Con mi mamá. ¿Cuántos llevan de separados tus padres? Unos... Tú estabas pequeña. 12 años, más o menos, creo. Hace unos 12 años, se separaron mis padres. Aurelio, ¿y usted cómo se dio cuenta? Yo soy adivino. Perdón. Listo. ¿Qué esperas lograr hoy? Pues mejorar. Tal vez cavar un poquito más en cómo me siento y poder sacar, pues, eso que creo que aún tengo un poquito atorado. Tengo atorado. ¿Qué tienes atorado? ¿Qué tienes atorado? Muchas cosas. Pues... ¿Cómo me siento estando en mi casa? O... ¿Cómo me hacen sentir los demás? ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres. Soy la más chiquita. ¿Y ellos con quién viven? Mi hermana, la más grande, ya vive en... Pues con su marido, en otro estado. Mi hermano, el que sigue de ella, todavía vive con nosotros, de vez en cuando. Y el que sigue después de él, también vive ahí con nosotros. Entonces, ¿qué más esperas cambiar hoy? Pues espero entenderme un poco mejor y entender el porqué de muchas cosas que me hacen sentir después de cierta manera. Y... Pues poder estar un poquito mejor. Quiero estar un poquito, apenas un poquito. Aprovechemos de una vez, pongamos mucho. Hace un poquito. Mucho, entonces. ¿Hay tristezas? Sí, muchas. ¿Hay miedos? También. ¿Hay corajes, enojos? Sí. ¿Hay culpas, remordimientos? ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuelo, paterno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues lo quería mucho. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pedro. Listo. ¿Quién más murió? Mi bisabuela, materna. Igual tampoco la veía mucho, pero... Siempre se preocupó mucho por sus nietos. ¿Cómo se llama? Mis nietos. María. ¿Qué más quieres cambiar hoy? Mi manera de ver las cosas. Creo que soy muy pesimista. O negativa. ¿Qué más vas a cambiar? ¿Cómo me veo a mí misma? Tal vez mis expectativas sobre mí. ¿Las quieres cambiar? Sí. ¿Las cambiamos? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? ¿De mí? Sí. Pues para empezar, mi apariencia. No me gusta mi apariencia. Entonces la cambiamos por otra. Sí. Tampoco me gusta... ...mi manera de pensar. Mi manera de... ...tampoco... ...no poder decir las cosas. No, claro que las puede decir. ¿Qué dijo con las puede decir? No hacer el intento tan siquiera. Guardarme tanto todo. Diría que... ...todas yo, pero... ...ah, no, la cambiamos a todas yo. ...si hay partes de mí que sí me gustan. No. Si hay partes que... ...me gustan de mí. Poquitas, pero... ...pues igual algo es algo. No pescamos una completa. Buscamos una completa que esté bien, que a usted le guste. Sí, sí me gustaría. Bueno, ahora lo hacemos. Ahora buscamos juntos. Sí. Creo que en general quiero cambiar... ...mi perspectiva de... ...sobre muchas cosas. En especial sobre... ...mi familia. ...creo que ya. Listo, vamos a empezar a ver qué pasa. Voy a hacer un corte en el video. A ver, suspendamos aquí. Listo. Entonces cierra los ojos... ...que vamos a comenzar... ...con un ejercicio... ...preparatorio. Probatorio. De exploración... ...sicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación... ...pensamientos... ...recuerdos... ...y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco... ...emociona... ...un momento de tu vida. Cualquiera. Niña o grande. Triste o enojada. Abuela o abuelo. Y al llegar a cinco... ...quiero que me digas... ...eso que emocionas. Uno. Dos. Cierra del día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Cuatro. ¿Qué estaba sucediendo? Cinco. Cinco. Tres. 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 Si estabas pequeña o grande. Si estabas sola o con alguien. ¿Eso que estás recordando? ¿Qué estás recordando? Cuando llegamos una vez a un hotel, era de noche, me gustaba mucho viajar de noche, todavía me gusta bastante. Y llegamos, entramos a la recepción y estaba la fuente ahí, muy colorida. Estaba con mis papás, con mis hermanos, creo que también estaban mis primos ya y nos estábamos registrando. ¿Estás contenta? Si. Siéntela por todo tu ser. Y ahora, mientras está allí contenta, ve profunda otro momento. Uno, dos, otro momento, tres, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Ya está un poco más grande. También era de noche, pero estaba en mi casa y estaba jugando con mis hermanos y otros primos. Pero mis hermanos se enojaron conmigo y pues yo también me enojé. ¿Y quién ganó el enojo? ¿Algo tuvo que haber pasado? ¿Alguien ganó? ¿Por qué eso es una competencia de enojos? Pues creo que ya gané yo. Ah, pues la próxima vez le da oportunidad a ellos también de que ganen porque usted no las puede ganar todas. Si usted las gana todas, ¿entonces ellos con qué entusiasmo van a competir la próxima vez? ¿Se desmotivan? Creo que la desmotivé yo. ¿Y por qué si la que ganó fue usted? Porque no quería estar enojada. Ah, entonces no había estado enojada. Entonces se perdona por haberse enojado cuando no había estado enojada. Y promete no volverlo a hacer. Sí. Entonces perdónese y promete no volverlo a hacer. Y ahora en ese espacio que queda libre coloca algo bonito. Puede ser un paisaje de campo. O un arco iris nocturno bien bonito, luminoso, de colores. Esa noche llena de estrellas. Coloca algo que te guste. ¿Qué colocaste? Un bosque. Ah, ese bosque quedó muy bonito. Entonces ahora con ese bosque ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Qué está sucediendo? Me estoy peleando con mi mamá. En el carro. Estoy mañana de noche. Si. ¿Cómo te sientes? Triste ¿Por qué estás triste? ¿Qué está pasando? Me está gritando Debe ser que hay mucho ruido porque van en la carretera y en el carro Quiero hablar con ella Permítele a Claudia que se exprese a través de tu mente Quiero platicar Uno, dos, tres, cambia Claudia, ¿le estás gritando a la niña? ¿Qué la diagnosticaron sorda? ¿Qué le estás gritando a la niña, Claudia? Que no pude hacer nada ¿Y de qué se trataba que no pudiste hacer nada? A lo mejor no ¿Qué fue lo que no pudiste hacer, Claudia? Entenderla ¿Y qué quería la niña que tú le entendieras? Que no está bien La niña te dijo que no estaba bien Sí ¿Pero te explicó por qué? Porque si no te explicó, entonces ¿qué le vas a entender? ¿Qué te dijo la niña? Que se quiere morir Muchas niñas se quieren morir Es que esta vida no es tan fácil que lo diga, Claudia Me imagino que cuando tú eras niña también pensaste algo parecido Por lo menos le preguntaste a la niña por qué ella quería morir Sí ¿Y qué te dijo? No le gusta su cuerpo ¿Y es que aquí tiene el cuerpo la niña? No le gustan sus piernas Eso tiene solución, Claudia Se las cambiamos ¿Usted también se ahoga en un vaso de agua? No Déjame un momento con la niña Reginita Vamos a proceder a hacer un cambio de piernas A ver si encontramos unas que te gusten Permiso, yo retiro esas Y voy a colocar estas que recibí de Australia Pertenecieron a una niña llamada Canguró Lobrinca Las veo un poquito largas y como encorvadas Pero a lo mejor te gustan y son australianas Míralas bien a ver si te gustan Son australianas Son de muy buena calidad Pero están un poquito largas y encorvadas Si te ponen unos blujines largos y anchos Se disimula, no se nota ¿Te gustan esas? No No, no, esas están muy raras Permiso, yo quito esas y voy a colocar estas que recibí del Congo Pertenecieron a una jovencita llamada Cunga Lumumba Están un poquito subidas de color Muy negritas Pero igual con unos blujines Largos que no estén rotos Porque si están rotos se quedan viendo Puedes caminar común y corriente Mira a ver si te gustan Son congoleñas Africanas Y eso sí, el cuerpo te queda combinado Porque de la cadera para arriba quedas blanca De las piernas para abajo, negra Quedas como una paleta de dos colores ¿Te gustan? No No, esas están muy raras Permiso, yo quito esas africanas Voy a colocar estas que recibí del polo norte De una jovencita esquimal Se llamaba esquimal la fría Muy blancas Porque usted no da sol Y entonces como van a cambiar de color Con ese frío y envueltas en pieles Pero igual Desde que usted ponga los jeans Eso no se nota Mira si le gustan Y tendría que estar forrada en pieles Porque esas piernas Están enseñadas de nacimiento A estar forrada en pieles Y sale a la calle con un trineo Si le gustan las dejamos No No esas tampoco Permiso, yo quito esas Y coloco estas que recibí de China Allá son lo que dicen piel amarilla Son piernas un poquito cerradas Porque usted sabe que los ojos de los chinos Son un poquito cerrados Todas estas son piernas cerradas Y amarillentas Pero si le gustan las dejamos Son chinas ¿Y quién está de moda ahora? No No esas tampoco Permiso, yo quito esas chinas Y coloco estas que recibí de Borneo Una jovencita de Borneo Yo no sé Están muy peluditas Pero eso con crema de depilación Se corrige Unas dos cajas de crema depiladora Si le gustan las dejamos No No, no esas tampoco Hagamos algo Voy a colocar las originales de fábrica Las que el universo en su inmensa sabiduría Escogió para la reina Porque es que tiene nombre de Regina Estas son las originales Porque los chinos se hacen muchas piernas Pero son artificiales O de silicona Mira estas que son las originales A ver si te gustan Y además le advierto Son prestadas No son indefinidas Dentro de 79 años Las tiene que regresar Porque en ese momento A usted le van a poner unas piernas Como La de la Catrina Dentro de 79 años O sea que estas son en préstamo Y son originales Mira si las acepta O buscamos otras Podemos buscar en las argentinas Tipo Maradona No Me quedo con Ah es que esas son originales Yo sabía que usted se quedaba con ellas Son originales Ahora Observe en un gran espejo El resto de tu cuerpo A ver que más quieres cambiar Para que aprovechemos Nada Estamos de acuerdo Y le voy a preguntar a alguien Que si sabe De mujeres Al abuelito Pedro Que ya pasó por aquí Y que ya vivía sus experiencias La comunicación con el abuelo Pedro Va a ser Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de tu mente Salúdalo Y pregúntale ¿Cómo está? Hola abuelo ¿Cómo estás? Lo que el abuelo dice Repítelo para que quede grabado Tranquilo Estoy tranquilo Abuelo Voy a aprovechar Para hacerte dos preguntas Que acostumbro Tu nieta Esa que tiene nombre de reina ¿Es fea O es linda? Ya Ya escuché Dígaselo a su nieta Dígaselo ¿Y es inteligente O es tonta? Entonces Dígaselo también Abuelo Aprovechando este contacto ¿Qué consejo Le quieres dar hoy A tu nieta Reina Linda Inteligente Y tú Regina Repite lo que está diciendo el abuelo Para que quede en la grabación Para que quede en la grabación Que no preocupe No te preocupes Me está cuidando Te estoy cuidando Abuelo Abuelo Yo voy a leer lo que escribí con tu nieta Reina Linda Inteligente A ver que le aconsejas Tenía algo como atorado en las emociones ¿La desatoras? Abuelo Abuelo De oso cariñoso ¿Sí? Entonces abuelo Abrázala y apapáchala ¿Qué otro consejo Le das hoy A tu nieta Basta Ou O O Basta Basta Y tú, Regina, repítelo. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Regina, ¿sabes a qué se refiere el abuelo cuando te dice eso? No. Pregúntale. Dile qué es lo que va a estar bien. Pregúntale. ¿Qué va a estar bien? Tú vas a estar bien. Punto siguiente. Quiero que no me afecte más el sentir de los demás. Entonces, abuelo, dale gusto a tu nieta. Refuérzala. Retira lo que haya que retirar. Une lo que haya que unir. Desatora lo que haya que aflojar. ¿Listo? 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 Me dices, ¿cuándo, abuelo? ¿Listo? 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 punto siguiente quiero entender el porqué de algunas cosas entonces abuelo explícale el porqué de esas cosas entonces abuelo regina lo estás entendiendo si y si hay más cosas pregúntaselas al abuelo aprovecha y si hay más cosas ¿Cómo vas? ¿Bien? Maravilloso, maravilloso. Aprovecha el abuelo y pregúntale todo lo que quieras. ¿Por qué no has venido a verme? Esa respuesta va a estar buena. Lo que el abuelo responde, lo repites. ¿Por qué no es el momento? No es el momento. ¿Ya te respondió? Pregúntale otra cosa. Te voy a ver cuando ya no esté aquí. Listo. Esa respuesta va a estar buena también. ¿Quién me va a recibir? Ya te voy a recibir cuando llegues. ¿Qué más le estás preguntando? Siempre me va a cuidar. ¿Rapite? Siempre me va a cuidar. Listo. ¿Qué dijo? Que sí. Listo. Siguiente pregunta. ¿Por qué no estoy bien? Esa respuesta también va a estar buena. ¿Cómo se puede hacer? No. Sí. ¿Por qué no estoy bien? No. ¿Por qué no lo preguntan? No. 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 No le entiendo No importa, repite lo que después lo vas a entender Que quede grabado A mí no me toca sentirme mal A ti no te corresponde sentirte mal Y después vas a entender esas respuestas de la abuela ¿Qué más dijo? Que ese no es mi lugar Ese no es tu lugar, no te corresponde sentirte mal ¿Ahora sí sabes a qué se refiere el abuelo? Tengo una idea, más o menos Pregúntale que si la idea que tienes es correcta ¿Es solo un lugar físico? Eso repite lo que el abuelo dijo No Que mi corazón no debe estar ahí Tu corazón no debe estar ahí ¿Ahora sí sabes a qué refiere el abuelo? No es un lugar físico Es tu corazón Pero que Ya te dio pistas No es un lugar físico Es tu corazón el que no debe estar ahí ¿Qué más dice el abuelo? Que no debo cargar Con los problemas de los demás No debes cargar con los problemas de los demás No pongas tu corazón ahí ¿Ahora sí lo entendiste? ¿O todavía no? Sí Ya Entonces dale las gracias al abuelo Gracias abuelo ¿Qué más le quieres preguntar a la abuela? Aquí se está descansando Listo, yo sigo leyendo la lista A ver el abuelo que dice Quiero a partir de hoy Sentirme súper bien Abuelo, dale gusta a tu nieta Reina, linda, inteligente y súper bien ¿Quieres abrazar al abuelo? Anda, abrázalo Sí Abrázalo Apapáchalo ¿Ya te sientes súper bien? Sí Entonces vamos al punto siguiente Anteriormente tenía muchas tristezas Anteriormente ¿Retiramos ya todo eso en un costal de basura? Sí Coloca todo eso en un costal de basura Y lo tiras Lejos ¿Listo? Sí Tenía miedos ¿Hacer lo mismo en otra bolsa de basura? Sí Fuera con todo eso ¿Listo? Sí Antes tenía corajes En ojos Chamucos En mi corazón Entonces retiras esos chamucos Esos corajes, esos enojos Y pones allí Un genio mejor que el que tenía Aladino en la lámpara Sí Entonces coloca uno mejor que el de Aladino Feliz Feliz Contenta Positiva Optimista Alegre Y cambia la manera de ver Que tenía de las cosas Ahora mira todo optimista Ahora mira todo optimista Luminoso Alegre Feliz Positivo Naturaleza Radiante Vida Y coloca pensamientos de campeona Y coloca pensamientos de campeona Y ahora que ya eres toda una campeona ¿Qué vamos a hacer con la perspectiva que antes tenías de la familia? ¿La cambias? ¿La cambias? ¿Listo? Sí Bueno campeona ¿Qué más le quiere decir al abuelo? Gracias por cuidarme ¿Hay algo más que quieras cambiar o consideras que ya estás lista para continuar tu vida de campeona? Estoy lista Entonces quieres que sea el abuelo el que te despierte bien alegre, bien feliz, bien positiva ¿O quieres que lo haga yo normalmente, común y corriente? Tú Bueno, entonces despídete del abuelo Y ahora, Regina, prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de campo que tanto te gusta Y mientras lo disfrutas, yo voy a contar desde uno hasta cinco Con cada número vas tomando el control consciente, alegre, feliz, positivo de tu mente y de tu cuerpo Abre tus ojos al llegar a cinco Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma sevillana en primavera Dos Sigue regresando Como toda una reina Tres Te sientes feliz Contenta Optimista, positiva Cuatro Preparar a cada vez despertar a la reina más feliz de todas las reginas Cinco Cinco Despierta Más o menos cuántos minutos llevas en ese sillón Como veinte Veinte minutos ¿Y qué recuerdas? ¿Qué bien, mi abuelito? ¿Y qué sensación tienes? Tranquila Tranquila Estoy tranquila Me agarro de la mano Y eso me hizo muy feliz Listo Anda, observa Tú seré un espejo Vienes y me dices Cómo te pareció Busca un espejo Y te miras Ok 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 Gracias. Gracias. Me veo diferente. Diferente. Pero no un diferente malo. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué más sensación tienes? Que ya estoy aquí. Y que estoy consciente. Y más ligera. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las ligeras felices. ¿Puedes compartir esta experiencia con otras personas ligeras felices? Sí. Bueno. Entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la puedes ver. Suspendo acá. No. 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 ¡Gracias!